Chapulineros de Oaxaca continuó su preparación para encarar la cuarta jornada de la segunda división premier del fútbol mexicano cuando reciba este domingo al Real Cuautitlán. A partir de las 8.30 de la mañana, los futbolistas arribaron al campo principal del centro recreativo y de acondicionamiento deportivo Beniciano Carranza para iniciar con la preparación. Después del obligado calentamiento, los jugadores comenzaron con el conocido Torito, en donde estiraron y se divirtieron. De inmediato, los jugadores tomaron sus posiciones para realizar la táctica fija, que fue comandada por el entrenador Carlos Ecafi Ayala. Cabe destacar que para este partido no se podrá contar con Alejandro Esteban Muñoz y con Jesús Enostroza, quienes fueron expulsados en el partido anterior. Chapulineros llega a este partido con 4 puntos, producto de una victoria y un empate, además de un partido pendiente correspondiente a la jornada 1 contra Puebla Premier. La cita es este domingo al mediodía, en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, y los boletos tienen un costo de $25 pesos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.